Música 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 Bueno, estamos recorriendo las ruinas del hotel Samai Wossi Música Como verán Música Esta debe haber sido una de las habitaciones Bueno, acá claramente habían duchas No, duchas no, porque esta la marca ahí de la tapa de los nadores Este era un hotel de que apostaba atraer a miles de turistas y una de las versiones es que a este hotel lo habrían incendiado intencionalmente para cobrar el seguro para cobrar el seguro Bueno, acá empezamos a bajar con cuidado David de un subsuelo acá de cañerías Bueno bastante cítrico bueno bastante cítrico bueno seguimos revisando lo que fueron las habitaciones las las podemos ver bien acá la verdad que te encontras con una pieza tras otra bueno típico hotel, ¿no? un pasillo bastante perturbado bueno pero bueno en realidad queríamos visitar un poco este lugar para comprobar que bueno estos parece que son algunos de de los muebles quizás que usaron allá por finales de la década del 90 comienzo del 2000 que han quedado acá una de estas ruinas, recuerden una caldera que se prende fuego se encendia todo y ahora tenemos a David a partir de ahí nacen estas leyendas de apariciones algo que realmente está desde mi punto de vista muy lejos de la realidad y que por otro lado bueno continuamos recorriendo el famoso hotel Samai Wasi miren wow para donde mires te encontras un pasillo te encontras una puerta en este caso una bajada es bastante el lugar es bastante atractivo en realidad para hacer una exploración como esta no tiene mucho más que recorrer pero veníamos bueno miren acá la señal de que mucha gente ha entrado a dejar un poco bueno mensajes huracán laceras por todos lados como siempre un poco el hotel Samai Wasi por dentro sus ruinas de noche primera visita nocturna no no es Slenderman es Gaby tranquilo bueno vamos a salir del lugar no hay mucho más que recorrer no hay manera de acceder a lo que fue alguna vez el piso de arriba como de verdad todo destruido el ruido del rio de fondo y por donde vinimos y